Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a estar viendo un smartwatch que pueden estar viendo por acá que luego de estar buscando yo un poco de información porque me imagino que este reloj siempre ha salido acá en el canal en algunos vídeos básicamente es la Mi Band 5 y la verdad es que no tiene ningún problema digamos a mí me va muy bien con esta Mi Band pero quería yo probar un reloj de esferas redondas y que fuera un poquitito más grande y de pronto un poquito más bonito razón por la cual luego de buscar un poco en el internet me encontré este reloj de la marca Yamai que la verdad que era ampliamente recomendado entonces lo compré obviamente y vamos a hacer el unboxing y aparte les voy a mostrar una cosa curiosa que es el hecho de que para mi esposa le compré en otro color y sorpresa viene en otro empaque diferente a pesar de que pues si vemos acá las características y el modelo pues tenemos que es el modelo SW022 tanto en esta caja como en esta de acá pues ahí lo tienen modelo SW022 pues no hay diferencia entre los relojes o sea no son diferentes modelos es el mismo modelo en dos empaques diferentes así que vamos a verlos y bueno básicamente vamos a empezar por el empaque pequeño que es el de mi esposa o la diferencia es que este es como rosadito con dorado entonces sacamos esta primera parte de la caja y hacia arriba y acá tenemos el reloj vamos a verlo y acá lo tenemos ahora lo vemos de cerca sacamos esta parte de acá que es la esponja y vemos que en el fondo pues tenemos este segundo compartimiento acá tenemos manuales o bueno esto es un papel porque creo que el manual es este que está acá abajo tenemos el cable para cargar que básicamente es este sistema pueden ver magnético y usb normal obviamente y como les decía acá tenemos donde viene el cable acá tenemos información de cómo cargar y algo interesante de este reloj es que las instrucciones vienen en inglés y en algunos casos en español con lo cual fueron una de las cosas que pude ver en internet que lo comentaban como algo positivo y en este caso pues si el manual viene en inglés y bueno es mucho mejor que la mayoría de relojes chinos de este tipo que básicamente pues solamente vienen en el idioma chino obviamente entonces ahora sí ya limpié la mesa y vamos a ver el reloj un poquito más de cerca podemos ver que nos viene con esta protección que es básicamente imitando a un reloj de google si no estoy mal y lo podemos ver de cerca vamos a ver el material pues acá tenemos una especie de aluminio con esta textura que pueden ver en color dorado y me parece que en ese sentido está bastante bien de material la parte de abajo es plástica acá tenemos los pines para la carga supuestamente es resistente al agua eso también lo voy a estar probando más adelante y tenemos en lo que es la manilla pues esta pestañita de acá nos va a permitir soltar de manera fácil lo que es nuestra correa solamente apretamos y de esta manera sería muy sencillo hacer un cambio de correa en persona pues les puedo comentar que la correa probablemente es lo más baratito por decirlo de alguna manera se siente un poquito inferior a lo que es el reloj como tal que tiene bastante buena esfera y todo y básicamente también esta zona de acá no le veo yo de la misma calidad que lo que es la el metal que tiene el reloj este tiene incluso un dorado un poco diferente entonces si en ese sentido no es que sea mala calidad es realmente es una silicona que está me parece que bastante bien pero se nota a simple vista que no es de la misma calidad que el reloj como tal y bueno ahora básicamente está sin carga así que lo voy a poner a cargar en lo que vemos el segundo reloj y luego vamos a ver si es que podemos ver la pantalla ok vámonos con el mío que sería la versión en negro vamos a ver si podemos abrir la caja por acá ya tenemos manual de instrucciones igualmente está en inglés y también pueden ver que es un manual pues diferente es solamente en inglés ya no viene la versión en chino acá tenemos este mismo de esta misma tarjetita que estaba en el anterior que te dice cómo cargar aquí tenemos pues el mismo cargador y acá tenemos pues tenemos el smartwatch un poco complicado de sacar y si vienen muy bien sujetos en esta pieza pues este en este caso es todo negro pueden verlo la verdad es que está si está bonito les puedo decir que esta textura es un poquito diferente me parece que el otro el dorado pues es un poquito más rugoso ya tenemos el mismo protector de la pantalla este igualmente está descargado y lo que puedo ver acá por ejemplo es un poquito blanca la correa aunque si sale y acá lo mismo vamos a ver bien el tema por acá pues lo mismo y nada este sería el mío todo en negro muy bien ya hemos cargado unos 15 minutos este reloj y pueden ver que la pantalla pues es la misma que el fondo de pantalla que traía y básicamente les voy a pasar los menús para que vean que también me parece interesante el hecho de que el reloj tiene unas animaciones bastante buenas muchos reloj de estos de los más económicos pero bueno me refiero a este smartwatch pues básicamente tienden a ser como lentos en el funcionamiento y en cambio vean que este realmente sí funciona mucho más rápido y bueno ahí vieron no 25% de batería se pudo cargar en 15 minutos entonces parece que está bastante bien aquí creo que les puedo mostrar un poquito mejor la textura porque anteriormente no estaba tan bien seteada la cámara así que bueno de esta forma llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado y si tienen alguna duda pues pueden dejarla en los comentarios yo estaré probando estos relojes y de pronto les puedo estar aclarando esas dudas incluso si desean pues podría a futuro si es que me lo piden en los comentarios puedes hacer un de pronto que me gustó y que no me gustó del reloj y conversarles un poquito también de cuál fue la experiencia ya de uso pues acá solamente llegamos a lo que es el unboxing entonces nada conmigo sería hasta el siguiente vídeo nos vemos chao